Capacitaciones estas vienen acompañadas de varias que venimos haciendo respecto de la educación financiera dentro de la provincia y esta vez quisimos apostar a jóvenes de entre 11 y 30 años para que puedan hacer este módulo que es a través de un convenio que hicimos con Junior Achievement para poder capacitar a jóvenes con respecto a la educación financiera. ¿Estas capacitaciones cuánto tiempo duraron, cuánto tiempo más se prolongaron? Todas las capacitaciones, las ideas que sigan el año que viene también pero esta en particular es un módulo que cuenta con 3 etapas de diferentes edades a partir de los 11 años, a partir de los 14 y a partir de los 16 el primero de maneja tu plata es para saber temas básicos, conceptos básicos de educación financiera que es una cuenta bancaria, cómo manejar el dinero y a partir de los 14 años ya es más un presupuesto, tarjetas de crédito, cajas de ahorro y el último ya incluye el mercado de valores. ¿Cuál es el problema que han detectado desde el Ministerio de Economía? Llama la atención que en una etapa de crisis se lancen tantas capacitaciones para poder realizar un buen maneje del dinero, un buen balance de las cuentas para no generar deudas innecesarias. Sí, nosotros queremos acompañar con la educación financiera desde el gobierno de la provincia a todos los jóvenes para que puedan tener un concepto básico de cómo manejar sus ahorros y cómo poder tomar mejores decisiones a la hora de invertir. Vesinos y vecinas que quieran participar en estas capacitaciones o mismo las que se vendrán desde el Ministerio de Economía, ¿cómo pueden hacerlo? Para esta capacitación en particular deben dirigirse a la bio de las redes sociales del gobierno de la provincia y ahí directamente tienen un link que lo va a redirigir a la página de Junior Achimen donde pueden inscribirse. Es muy importante que pongan bien el mail para que después dentro de las 24, 48 horas reciban el usuario y la contraseña. Este curso en particular es autogestionado, entonces una vez que se inscriben y les llega el mail directamente lo pueden empezar. Gracias. 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 Gracias.